Guatevisión presenta ¿Cómo les va? Feliz día Ojalá su semana vaya muy bien Ya estamos casi culminándola Nosotros felices, decirles buenas noches Emocionados por esta promoción que está arrancando con todos Señoras y señores Royal Caribbean International by Tivoli ¿Listos para llevarlo de crucero? Usted ya está imaginando, ya está disfrutando Ya está compartiendo Miren estas imágenes Para que usted vaya de a poquito observando este maravilloso lugar Este destino increíble, fantástico Donde usted podrá llegar con todas las ganas Con toda la actitud Y podrá disfrutar entonces de este maravilloso, maravilloso lugar Así es que a disfrutar Porque se viene un viaje soñado Señoras y señores Así arrancamos, dando buenas noticias Así tiene que empezar Así tiene que empezar Yo me puse bien el pañuelito, ¿verdad? Bien arregladito como debe de ser Porque estamos listos para que la fiesta continúe La fiesta nunca debe terminar La vida es una fiesta, es un carnaval Como decía Celia Cruz No hay que llorar, hay que reír Hay momentos no tan buenos A veces la situación, el contexto, la coyuntura es complicada Pero tratemos de ponerle buenas ganas y buena energía a esta vida Estos 60 minutos son para eso Nada más ni nada menos Para pasarla bien, para disfrutar y para compartir O no, compañeras de todas las noches Alejandra Celeste Celeste, Alejandra ¿Cómo estamos, Ale? Bienvenida ¿Usted quiere rumba? ¿Qué es lo que quiere? Dígame Yo estoy de rumba, Ricardo Porque llegó la hora La hora de qué? De divertirnos, de pasarla bien De darles premios a todos ustedes Gente linda que nos sintoniza todas las noches De verdad que siempre lo decimos Es un verdadero placer poder acompañarlos esta hora Para darles cosas buenas Entretenimiento de calidad Como lo es toda la programación de Guatevisión Desde temprano en viva de la mañana llega la noche Y nosotros acá felices de poder decirles buenas noches Guate, están listos para soñar Listos para hacer posibles y realidades los sueños Porque nosotros acá Más que listos para conocer a los participantes Y sobre todo soñar juntos Nuevos retos esta noche Juegos divertidos Sabemos que a ustedes les encanta Así que bienvenidos a esta hora, Ricardo Y vienen sueños lindos, ¿eh? Viene fin de año Uno siempre sueña regalarle algo a un ser querido De eso se trata el programa, ¿no? Celeste Sí, uno sueña eso Y también poder compartir con la familia Que cuando llega esta época Todo es amor Y todo es también compartir con esos seres queridos Que tal vez a través del año no los logramos ver Así que tal vez usted tiene ese sueño De compartir esa cena familiar A lo grande puede venir a participar Es válido para poder comprar todos esos ingredientes Y hacer esa cena navideña Una forma especial Todavía nos quedan varias semanitas Para que pueda venir, compartir Solo tiene que escoger un aliado Y acá los esperamos ¡Qué bueno! ¡Nos encanta, familia! Y bueno, celebramos y aplaudimos a todos nuestros atletas Que están allá en los Panamericanos En Chile Señoras y señores ¡Arriba! ¡Vamos, chapines! Acá los llevamos en el corazón Y sabemos que están haciendo un papel extraordinario Que se están rifando el físico Y que llevan la bandera de Guatemala en el corazón Que eso es lo más importante Así que bien Por esos patojos y patojas chispudos Aguerridos Echados para adelante Que van poniendo la mejor en nuestro país Quiero mostrarles estas imágenes Rapidito nada más Porque es un orgullo Algunos de los tantos atletas Que están dignificando Y mostrando de lo que es capaz Guatemala Más allá de las circunstancias Que usted ya conoce obviamente De no poder portar la bandera Con ese orgullo que caracteriza a cada uno de ellos Están demostrando de lo que son capaces Y se comenta Que precisamente son de Guatemala Así es que Algunos de estos atletas maravillosos Pues les deseamos todo lo mejor Y un agradecimiento sincero Por este gran papel que están haciendo allá En los iberoamericanos En los panamericanos Me voy ya con los participantes No tanta cháchara Vamos ya a presentar a Cecilia Y a Alan ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cecilia Elizabeth Pérez Ella es de la Zona Cero de Chinautra Y viene acompañado de Alan Eliel Lucas De la Zona Cero de Chinautra Tía y sobrino ¿Cómo les va? Buenas noches Bien, gracias Qué gusto saludarlos ¿Cómo estás Cecilia? Bien, gracias Qué gusto Bueno, ¿a qué te dedicas Cecilia? Contame Soy ama de casa Ama de casa Muy bien ¿Cuánto hace que te dedicas a ser administradora del hogar? Ya hace años Ya tengo un hijo de 28 años Un hijo de 28 años Muy bien Cecilia ¿Y siempre has sido administradora del hogar? ¿Has tenido alguna otra actividad? Contame Pues tengo mi negocio propio también Ah, ¿tu negocio? ¿Y de qué es el negocio? Contame Una librería ¿Librería? ¿Te va bien con eso? Sí ¿Cuántos años tiene la librería? Como desde el 2007 ¿2007? Unos cuantos años ¿Y cómo se llama la librería? Librería Melisa Librería Melisa Muy bien Un aplauso a todos los que trabajan en la librería Melisa Administrada por Cecilia Y te acompaña Alan Eliel Lucas que es tu sobrino Tiene 15 años y también en la zona 0 de China Hola Alan, ¿cómo te va? Ahí bien ¿Contento o no? Sí, sí, contento Tranquilo Alan, te la vas a pasar bien Yo estoy seguro que sí ¿Qué deporte te gusta practicar Alan? Fútbol Fútbol ¿Eso bueno? ¿En qué posición jugas? Defensa lateral derecho Ah, mira, acá tenemos una jugadora profesional Cualquier consejo Eso Alan, excelente Ahí está Él juega por la derecha, yo juego por la izquierda Ya tenemos ahí la línea defensiva Vamos Alan Pero la posición es la misma Que la defensa Es la más importante, Celeste Porque de ahí no tiene que pasar nadie para echar gol, ¿verdad? Por ahí se dice que un buen torneo con una defensa bien trabajada Gana campeonatos Así que las defensas somos muy importantes Y las defensas también Para poder llevar ese equilibrio en el equipo A veces se defiende bien Y solo con un gol puedes tener esos tres puntitos Me parece muy bien, Alan ¿A qué equipo le vas? Nacional a Comunicaciones, a los Cremas A los Cremas Internacional, Real Madrid ¿A quién? Real Madrid Al Real Madrid Me parece muy bien, Alan Excelente Bueno, Cecilia Si llegan a ganar esta noche ¿Qué van a hacer con ese dinerito que se pueden llevar? Pues... Compartir en familia, siento yo Compartir en familia Una reunión familiar Comer rico Pasarla bien Que no importe la hora en la que vamos a terminar ¿Verdad? ¿A qué hora nos juntamos a la una? ¿A qué hora terminamos? No sabemos Esto se va a poner bueno Bueno, Cecilia Alan, muchas gracias por acompañarnos El equipo Los Guerreros Y por allá está el Office Group Bienvenida al Office Group Muy bien Esteban Bámaca De Tierra Nueva Y de Zumpango Llega Daniel García A uno tiene 24, el otro 21 Y son compañeros de trabajo De la lucha de todos los días ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo te va? Muy buenos días Qué gusto saludarte Bienvenido a Soñando en Familia ¿Tuvo bien tu jornada? Sí Qué bueno, bueno Contento de participar me imagino Muy feliz ¿A qué te dedicas Esteban? Soy auxiliar contable Auxiliar contable ¿Qué tal te va con esa actividad? Muy bien, me gusta ¿Te gusta? Así es Muy bien Hay que ver muchas letras Muchos números De todo un poco ¿Verdad? Buenísimo Y tu familia ¿Cómo se compone Esteban? Somos cinco hermanos Cinco hermanos ¿Tú eres el quinto O cinco hermanos más que tú? No, yo soy el último ¿Sos el último? Así es Muy bien, cinco hermanos ¿Sí? ¿Mamá, papá? Así es Qué bueno, qué bueno Esteban, tenés que soltarte Tenés que pasarla bien ¿O no? Lo veo Solo como que le estoy preguntando ¿Verdad? Como que Como que sí Como que lo paré ahí Un que se de meta Le digo Deme la licencia No, tranquilo Estebita Acá relajate Y pasalo viendo ¿O no? Alejandra Sí, aquí hay que tratar De estar lo más tranquilos Posibles Porque es una aventura Estar acá en el programa Entonces disfrútenselo Minuto a minuto Tú tranquilo Vas a ver que te va a ir Pásatela bien Tenés un buen aliado No necesitas nada más Para pasarla bien Te va a ir muy bien Esteban Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Buenas noches Buenas noches ¿Todo en orden? Sí, todo muy bien ¿A qué te dedicas Daniel? Contame Yo también soy auxiliar contable Ah, ambos son auxiliar contables ¿Cuánto hace que son compañeros, amigos? De hecho, hace muy poquito Hace poquito Yo tengo tres meses ¿Y se llevan bien o no? Sí, nos llevamos muy bien ¿Comparten las penas del trabajo? Así es Ay, 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 ay ¿Cuántas horas al día trabajan Daniel? Ocho horas Ocho horas Está bien, un buen horario Pero a veces se extiende un poquito la cosa, ¿verdad? Sí Hay que entregar resúmenes, balances Así es la historia del trabajador La eterna historia del trabajador Esteban, si llegan a ganar el dinero ¿Qué vas a hacer con eso? Comprar un par de instrumentos ¿Unos instrumentos? Simpleventos Me parece muy bien ¿Tocás música? Así es Ah, ¿qué música, qué instrumento tocas? La guitarra ¿La guitarra? ¿Y cantás también? Así es ¿Tenés un grupo musical O lo haces así solo por diversión? De parte de la iglesia Tocamos De parte de la iglesia Me parece muy bien Qué bueno, Daniel Esteban Me gusta mucho eso Bienvenidos al programa Arranquemos de una vez Vamos a ver qué tal les va Este juego me encanta Y se llama Pequeño Detalle Bueno, ya saben Ya saben de qué se trata Pequeño Detalle Hay que ir descubriendo Nada más Ni nada menos Que esa posibilidad Fabulosa De descubrir Que hay en esa imagen Que es como que uno le hizo un zoom Así cuando uno le hace a la cámara Que se ve más cerquita Bueno A ver de qué se trata Cada uno de los lugares Arrancamos con El equipo integrado Por Esteban Y por Daniel Esteban ¿Estás listo? Muchísima suerte Esteban Empecemos entonces Y esto arranca Así ¿Qué será eso? ¿La Torre de Tokio en Japón? ¿La Ciudad Prohibida de Beijing en China? ¿O el Arco del Triunfo en París? ¿Y si eso va? Dice que es la Vamos a ver Mira Podría haber sido Pero no Era la Ciudad Prohibida Que está en China La Ciudad Prohibida Que está en China Lugar fantástico Y muy bonito por cierto Daniel ¿Estás preparado? A jugar Daniel Empecemos entonces A ver cómo te va Mira ¿Qué será eso? ¿El Museo del Louvre En París, Francia? ¿El Empire State En Estados Unidos? ¿O la Galería Nacional En Inglaterra? Opción A Opción A ¿Tu respuesta es? Correcta ¡Claro! Y miren Que se opusieron Los parisinos Porque obviamente Estuvo todo el tiempo ahí Esa pirámide de cristal Que es el acceso Hacia el museo Uno accede Desde la parte baja Del museo A través de esta pirámide Pero muchos se quejaban Pero es como ya un ícono ¿Verdad? Toda esa construcción Tan antigua Tan maravillosa Y una pirámide de cristal Ahí en el medio De la entrada Así es que bueno Un punto para ese equipo Ahora es el turno De Cecilia Vamos Ceci A ver cómo te va Esto empieza así Puede ser El monte Rushmore El Moais De la isla De Pascua O el Cristo Redentor ¿La opción C? Podría haber sido La verdad La verdad que sí Podría haber sido El Cristo Redentor Podría haber sido El Moais También Pero no Son los famosos Presidentes de Estados Unidos Que están allí En el monte Rushmore En Estados Unidos Justamente En ese lugar Vamos ahora A ver si tenés suerte Alan Y pueden empatar Mirá con mucha atención Alan ¿Qué será esto? ¿La iglesia Yurrita En Guatemala? ¿La catedral de San Basilio En Rusia? ¿O la sagrada familia En España? Ahora Opción C Opción C Dijo No era la sagrada familia Es la catedral De San Basilio En Rusia Aprendemos un poquito Que eso es lo bueno Conocimos lugares Pequeño detalle Y antes de conocer Los resultados No se olviden Que en octubre Certa y Fundecam Se han unido Para luchar juntos Contra el cáncer de mama Esta imagen Nos dice muy claro Lo que usted puede hacer Por cada compra De la cama edición Rosada Certa El 35% Será donado A Fundecam También podrías adoptar Una oveja rosada Por 150 quechales Y Certa Va a donar 105 quechales Por cada oveja A la lucha Contra el cáncer De mama En octubre Certa Y Fundecam Más unidos Que nunca Luchando juntos Contra el cáncer De mama Ahora sí Resultados Ahí vamos Celeste Vénganse acá Ya tenemos Los primeros resultados De la noche Y ahí observamos Que los pequeños De calle Sí cuentan bastante Hay que estar ahí Observando siempre A donde vayamos Para aprender Y sobre todo También enseñarles A los más pequeños Que están en casa De esos lugares Que vamos recorriendo En el mundo Y en Guatemala Así que los resultados Office Group Se ha llevado El primer juego De la noche Bien hecho Bueno y atención Antes de irnos a la pausa Esto es lo importante De este día Promoción que estamos Compartiendo con ustedes Vea lo siguiente Te imaginas Estar a bordo De un crucero A nivel mundial Y realizar un viaje Lleno de aventuras Y de experiencias Inolvidables Muy pronto Podrás hacer este sueño Realidad Gracias a Viajes Tivoli Y Royal Caribbean Y lo mejor de todo Es que van Con todos los gastos pagados Tienes que estar muy atento A los próximos programas De Soñando en Familia Porque te estaremos contando Cómo es la dinámica Para hacer este sueño Realidad Viajes Tivoli Y Royal Caribbean Te invitan A una aventura Inigualable Un, dos, tres Un, dos, tres Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando golpecitos Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando golpecitos Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Dos, para arriba Un, dos, tres Marito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Bueno, ahora sí, miren Ahora usted tiene la solución Para proteger de la corrosión Sus balcones, puertas, portones Y ventanas de hierro metal ¿De qué manera me dice usted? Pues déjeme que le cuente Con pintura celco y el anticorrosivo R15 secado rápido El original Bastan solo 15 minutos Para lograr un secado real y un acabado semibrillante Hay características que hacen Del anticorrosivo R15 El líder en la industria de hierro Pídalo, por supuesto En las tiendas celco 45000040 Dos equipos esta noche Tía y sobrino Y los compañeros de trabajo Vienen por su sueño Vamos a jugar letra por letra Y es que ha llegado la hora De deletrear Mis buenos amigos Así es que Mucha atención Mucha paciencia Esto se va a poner muy bueno Y espero Que les vaya muy bien A ambos equipos Eso es un deseo Que siempre tengo Que puedan Sacar todo lo bueno Que tienen adentro Y vamos a arrancar Con quien Arrancamos con Cecilia Tranquila Cecilia Vas a ver tres palabras Trata de memorizarlas Y comenzamos a deletrear ¿Te parece? Vamos Cecilia Jugamos ahora Cuando quieras Labios Labios L-A-B-I-O-S Bien Número N-U-M-E-R-O Bien Casi casi Cecilia Pero lo logró Lo logró Con dos de las tres palabras Le faltó solo la medida Es el turno ahora De Alan Alan está preparado también Así que suerte Alan Vamos a jugar Cuando quieras Alan Nietos N-I-E-T-O-S Bien Lluvia L-L-U-B-I-A Bien Marcha M-A-R-C-H-A Correcto Bien Alan Mira que pilas el patojo Le sobró tiempo Nietos Lluvia Y marcha Bien jugado Vamos con el otro equipo Letra por letra A ver que tal les va Esteban Daniel Mucha suerte A jugar ahora Empieza Esteban Cuando quieras Cuando quieras Ahora Nombre N-O-M-B-R Bien Habían dos palabritas más Esteban No Dijo nombre Nombre Lo dijo Nombre Nombre Claro que sí Bueno Tienes que lograr Las tres Daniel Así que suerte Daniel Espero que te vaya muy bien Concentrate por favor Ahora Cuando quieras Misión M-I-S-I-O-N Bien Madera M-A-D-E-R-A Bien Normal N-O-R-M-A-L Correcto Señoras y señores Y con tiempo de sobra A ver que están las tres ahí Misión Madera Y normal Jugamos Lo hicieron muy bien Felicitaciones Letra por letra Bueno yo acá Ordenando Coordinando Papeles Que todo salga Pero de mil maravillas Ya sabe la promoción Royal Caribbean International by Tivoli En un ratito Les vuelvo a contar O mejor Les cuento ahora Mire Y se acerca una super promoción Gracias A viajes Tivoli Y Royal Caribbean Podrás ganar Un super viaje Todo pagado Para dos personas En uno de los mejores cruceros Del mundo Para participar No te pierdas Los próximos programas De soñando en familia Y así haremos tu sueño Realidad Diversión a lo grande Gracias a Viajes Tivoli Y Royal Caribbean Vamos a viajar A viajar Se ha dicho Pero bueno Cuando hablo de calidad Calidad Tradición Y experiencia Hablo de Anabeli Pero hay un vinagre Que usted me recomendó De Anabeli Alejandra Ese es perfecto Para el caldillo ¿O no? Queda perfecto Para el caldillo En esta época Que estamos de fiambre Ricardo De verdad De verdad que le da un sabor Diferente A esos embutidos A toda esa preparación Que lleva el fiambre Sabemos que el caldillo Es la base De cualquier buen fiambre Y por eso yo siempre Les recomiendo Ese vinagre de Anabeli Entre todos los productos Que ellos tienen Dulce, salado Para complacer A toda la familia Con productos de calidad Son buenísimos Y Anabeli Que está en todo el país Nos lleva a recorrer Cada uno de sus rincones En esta Ruta 22 En Halloween Reviva las comidas Con el sabor Que a los niños gusta Anabeli Calidad Tradición Y experiencia Presenta La 22 Ya llegó Bueno Vamos a jugar Ruta 22 Con la marimba sonando Esteban y Daniel Es una respuesta Cada uno Se van alternando En la medida Que yo voy preguntando ¿Ok? Esto es sencillo Les va a ir muy bien Arranco contigo Esteban Vamos a recorrer el país ¿Cuántos sabemos De Guatemala? Esteban empiezo Con esta pregunta ¿En qué departamento Se encuentra el municipio El Asintal? ¿Retaluleu o Izabal? Izabal La respuesta es incorrecta Es Retaluleu Voy contigo Daniel ¿En qué departamento O dónde se encuentra El municipio de Santo Domingo Xenacoc? ¿Calapa o Zacatepeques? Zacatepeques Correcto ¿Dónde se encuentra Tejutla? ¿San Marcos o Zacapa? San Marcos San Marcos Muy bien ¿Y dónde estarán Las famosas cuevas Lanquín? ¿Totonicapán O Alta Verapaz? Alta Verapaz Correcto ¿Dónde se encuentra El volcán Jumay? ¿Jalapa o Xuchitepeques? Xuchitepeques Está en Xalapa ¿A qué departamento De Guatemala Le pertenece El municipio De Guasacapán Sololá O Santa Rosa? Santa Rosa Correcto ¿Y dónde estará San Andrés Y dónde estará San Andrés Semetabaj Santa Rosa O Sololá? Sololá Está en Sololá Muy bien ¿Y dónde estará Pueblo Nuevo? Xuchitepeques O San Marcos Xuchitepeques Correcto ¿A qué departamento Le pertenece El municipio De San Bartolo ¿Totonicapán O Zacatepeques? Totonicapán Totonicapán Muy bien ¿Y en qué departamento Se encuentra El sitio arqueológico Misco Viejo? ¿Chimaltenango O Quiché? Ximaltenango La respuesta Es correcta Muy bien Señoras y señores Felicitaciones Bueno Han hecho Varias buenas Así es que Eso está bien Para el arranque Ahora es el turno De Cecilia Y de Alan También se van alternando La tía y el sobrino Ojalá les vaya muy bien Hay que conocer Mucho más de Guate Empezamos contigo Cecilia ¿En qué departamento Se encuentra El municipio De Tamaú? ¿Alta Verapaz O Zacapa? Alta Verapaz Correcto ¿A qué departamento Le pertenece El municipio De Purulá ¿Baja Verapaz O Totonicapán? Baja Verapaz Correcto ¿Dónde se encuentra Zaragoza Chimaltenango O Xuchitepeques? Chimaltenango Correcto ¿Dónde se encuentra El sitio turístico Llamado? Playa Dorada Izabal O Sololá Izabal Correcto ¿Dónde se encuentra El volcán Xuchitán Santa Rosa O Jutiapa? Jutiapa Correcto Vamos ahora Con el sobrino ¿A qué departamento De Guatemala Le pertenece El municipio De San Juan La Hermita San Marcos O Chiquimula? Chiquimula Correcto ¿En qué O en qué lugar Se encuentra El municipio Del Jícaro? Zacatepeque O El Progreso Progreso Correcto ¿Dónde se encuentra Guanagazapa? Retaluleu O Escuintla Escuintla Correcto ¿Dónde O en qué Departamento Se ubica El municipio De Cabañas? Zacapa O Quiché Zacapa La respuesta Es correcta Y terminamos Con El sitio Arqueológico Chocolá ¿Dónde se encuentra Chocolá? Xuchitepeques O Quetzaltenango Quetzaltenango ¡Ay! Casi, casi Estaba en Xuchi Pero qué Buen trabajo Señoras y señores Ruta 22 En Halloween Reviva las comidas Con el sabor Que a los niños gusta Annabelle Calidad Tradición Y experiencia Presentó Felicitaciones Ambos equipos Ya me están llegando A las redes sociales De Soñando en Familia Y me preguntan ¿Cuándo arranca La promoción Del crucero Para irnos a descubrir Esos lugares fantásticos? Ya le contamos Hace un ratito Pero ya estamos listos Para que usted Se prepare Para el viaje De sus sueños Esto es lo que queremos hacer Para consentirlo Como siempre En el mes De noviembre Gracias A Royal Caribbean International By Tivoli Resultados Que ya llegaron Alejandra Ya están por acá Los resultados De este bloque Ricardo De verdad Que los equipos Están haciendo Un excelente trabajo Por eso quiero Felicitarlos a ambos Yo sé que a veces Los resultados varían Por una respuesta De diferencia O por algo así Pero la verdad Es que el trabajo Está muy bien hecho Como pueden ver en pantalla Acá están los resultados De este bloque Ambos juegos Fueron para el equipo De los guerreros Buen trabajo Bien hechos los guerreros Y luego de la pausa El que sabe, sabe Y las matemáticas Haremos cuentas Ya volvemos 1, 2, 1, 2, 3 Todos van abajo Todos van arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando golpecitos Todos van abajo Todos van arriba Bien agarraditos Te dicen que yo soy Un vagabundo Que no tengo rumbo No sé a dónde voy No tengo dinero De hambre me muero Mi cama y mi casa son Donde yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Vida está dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras se los doy Un hermoso corazón Bueno familia Qué lindos sueños Celeste Equipazo Aquí tía y sobrinos Sueños por el aire Felices de estar acá ¿O no? Así es Ricardo Por acá platicaba con ellos De cuál es el sueño Precisamente para la familia Y Alan me comentaba Que es viajar Ellos quieren ir a España Van a aprovechar A ir a los estadios Entonces Al Camp Nou Y el Bernabéu Seguramente por ahí Va a ser parte del recorrido Yo creo que al Bernabéu No van a ir Van a ir al Camp Nou Ah ojalá y si No yo creo que si Hay que ir a visitar Hay que visitar los dos lugares Aunque uno le vaya a un equipo Igual va a haber el otro lugar Son lugares fantásticos Hay visitas guiadas Realmente se lo pasa muy lindo ¿Y su sueño cuál es? Cecilia además de pasar con familia Ha venido por eso esta noche al programa Pero su sueño personal ¿Cuál es? Tiene un emprendimiento muy bonito Tiene su librería Pero ¿Qué le falta hacer en la vida? ¿O qué le gustaría hacer en la vida? Viajar ¿Le gustaría viajar? Sí ¿A dónde le gustaría ir? Si tuviera que ir Ahí mire Abro los ojos Cierro los ojos Los abro y ya estoy ¿En dónde? Pues me gustaría viajar a Israel ¿A Israel? A Israel Bueno Ahorita no sería el mejor momento Cecilia Pero cuando pase todo esto Seguramente usted lo va a lograr Qué bonito sería ir a Tierra Santa Claro que sí Bueno Y por este lado ¿Qué tal este equipo De los compañeros de trabajo? Alejandra ¿Cómo los ha visto? Tímidos los muchachos Un poco tímidos 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 Pero concentrados en los juegos Ricardo Y también ellos tienen un sueño Muy bonito y muy especial Aparte de ser buenos trabajadores En la oficina Ellos tienen un grupo musical En la iglesia Y parte del dinero que ganan acá Lo quieren invertir En materiales Para los instrumentos musicales Y seguir cantando Esas alabanzas muy bonitas Que ellos tienen en la iglesia Me parece muy bien Esteban ¿Y tu sueño personal cuál es? El propio ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida? Sería viajar a Suiza Viajar a Suiza Qué bonito ¿Y el tuyo Daniel? Yo quiero crear mi propia academia de música ¿Su academia de música? ¿También tocas algún instrumento? Sí, también ¿Qué te gusta tocar? El piano El piano Bueno, tenemos un pianista Un guitarrista Qué maravilla señoras y señores Hay talento aquí en Guatemala Pero hablando de viajes Antes de lo que sigue Véngase que nos vamos con Royal Caribbean International by Tivoli ¿Te imaginas estar a bordo de un crucero a nivel mundial Y realizar un viaje lleno de aventuras Y de experiencias inolvidables? Muy pronto podrás hacer este sueño realidad Gracias a Viajes Tivoli Y Royal Caribbean Y lo mejor de todo Es que van con todos los gastos pagados Tienes que estar muy atento a los próximos programas de Soñando en Familia Porque te estaremos contando cómo es la dinámica para hacer este sueño realidad Viajes Tivoli y Royal Caribbean te invitan a una aventura inigualable Y ahora sí, a jugar familia, paletas hermano Porque el que sabe, sabe Ante mes, déjeme que le cuente Estamos todavía en pleno mes de octubre Y en octubre Certa y Fundecam nos unimos Para luchar juntos contra el cáncer de mama Por cada compra de la cama edición rosada Certa El 35% será donado a Fundecam Y también podrías adoptar una oveja rosada Por 150 quechales Certa va a donar 105 quechales por cada oveja A la lucha contra el cáncer de mama Una maravillosa alianza En este mes de octubre Certa y Fundecam Trabajando juntos Ahora sí, el que sabe, sabe Participantes que se enfrentan Levantando paletillas Empezamos con Cecilia y Esteban No levanten hasta que no les diga Pero presten atención a la pregunta Ahí va ¿Quién de estos cuatro actores Muy graciosos en su mayoría Y hacen todos muy buenas películas Es Ben Stiller Que protagonizó la película Una noche en el museo Una noche en el museo ¿Quién es Ben Stiller? A B C O D Miren con mucha atención ¿Quién es? Ben Stiller Y levantamos la paleta Ahora Respuesta correcta Muy bien ¿Quiénes son los otros? Pues ahí está Will Ferrell Están Ben Stiller Adam Sandler Y Luke Wilson Cuatro actores Muy, muy Famosos En lo que hacen Vamos ahora con la siguiente pregunta Ronda 2 Daniel y Alan La pregunta es la siguiente Esta es de deportes ¿Quién de los siguientes tenistas Es Novak Djokovic? Tenista profesional Serbio Que ocupa la primera posición En el ranking mundial ¿Quién es Djokovic? Ahora La respuesta correcta Es la de Porque ¿Quiénes estaban ahí? Otros tenistas Muy famosos Estaba Roger Federer Andy Murray Rafael Nadal Y Novak Djokovic Bien Otra pregunta más Para Esteban Y para Cecilia Suerte Ahí está ¿Quién de los siguientes escritores Es Stephen King? Escritor estadounidense De novelas de terror Ficción sobrenatural Y misterio Entre ellas destacan Carrie El resplandor Y It Entre otras ¿Quién tiene cara así De hacer películas De terror? Los cuatro son muy famosos Muy famosos En lo que hacen Pero hay uno Que es el director Y escritor Stephen King El que más miedo les dé Ahora Muy bien Perfecto ¿A quiénes teníamos ahí? A Gabriel García Marca Es gran escritor Por supuesto colombiano Mario Vargas Llosa Otro de los grandes De la literatura Latinoamericana Nacido en Perú Stephen King Pero Julio Cortazar Completa Escritor argentino Seguimos jugando El que sabe sabe Última oportunidad Vamos con los participantes Y esta pregunta ¿Quién de los siguientes actores De telenovelas Es Sebastián Rulli Sebastián Rulli Protagonista de Teresa Entre otras cosas A ver ¿Quién es Sebastián Rulli De esos cuatro actores Que en su mayoría Hacen novelas En México? Ahora La respuesta es correcta Muy bien Sebastián Rulli Que además Comparte créditos Muchas veces Con José Ron William Levy Y David Cepeda Actores De telenovelas El que sabe Sabe Ay, ay, ay Ha llegado el momento De hacer cuentas Familia Números van Números vienen Sumamos Restamos Multiplicamos Por ahí dividimos No lo sabemos Hagamos cuentas Mucha suerte Cecilia Que te vaya muy bien En este juego Vamos a hacer cuentas Ya saben De qué se trata Hay que tratar De sacar La cifra correcta Eligen una letra Dos letras En realidad Y ahí realizan La operación correspondiente Vamos a ver Señor director Que nos toca Ahora En esta primera ruleta Nos ha tocado restar En la vida hay que sumar Pero ahora nos tocó restar Ceci, vas a empezar Con dos números ¿Cuál querés elegir? Primero Letra Primero La A La A Es 530 Menos La O La O Entonces sería 530 Menos 289 530 Menos 289 Dale tranquila Revisá Para que estés Muy segura De tu respuesta ¿Cuánto te dio? 241 Tu respuesta es correcta Muy bien Vamos ahora ¿Quién va a sacar? Daniel ¿Estás listo Daniel? Vamos a jugar ¿Qué letras vas a elegir Para restar? F ¿Cuál? F S F F de foca 788 788 Menos T T De tomate Así es Menos 597 788 Menos 597 ¿Qué resultado te arrojó? 191 La respuesta es Correcta Muy bien Cambiamos El ángulo De la operación Matemática Vamos Ha llegado el momento De multiplicar Espero que les vaya Muy bien Con las multiplicaciones Es el turno De Cecilia Que va a multiplicar Dos cifras ¿Cuál es? La C La letra C Y la E A ver La C equivale a 170 Por ¿La E? E Ya salió la E Ah no Es esa Por 375 170 Por 375 O al revés Como te sea más fácil 375 Por 170 Por 170 Vas bien Vas muy bien Te estoy viendo De acá Las 3 cifras últimas Están bien Está bien A ver Tu cifra 63750 Correcto Cecilia Esa estaba difícil Esa estaba difícil Vamos Daniel ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿De gato? ¿Qué? ¿Qué de gato? Que equivale a 265 Por D D D de bueno D de Daniel ¿B? D Ah D de dedo Por 908 Híjole Esa sí está Son varios números Pero ahí vamos Ahí vamos ¿Cuánto te dio? 240 mil 620 Correcto Puchica Qué pilas Nos da tiempo Para uno más Hacemos uno más El último señor director A ver ¿Qué tal les va? Resta Vamos a restar Nuevamente La resta Bueno Cecilia Elegí de las que quedan Dos letras La M M Que equivale a 665 Menos La P La P P P de bueno P P De perro De perro Ok 939 Puedes hacerlo al revés Obviamente Y ahí las tiene 274 Es correcto Es correcto Bien Qué pilas hoy Daniel ¿Estás listo? Vamos a jugar Dos cifras para restar S S S de sopa 625 Menos B de bueno B de bueno 410 Está relativamente sencilla 625 ¿Verdad? Sí 625 Menos 410 215 215 Correcto Chicos Primera vez En la historia De este juego Hagamos cuentas Que sacan 10 con mención honorífica Los felicito A todos los aventureros Como corresponde Por supuesto Pueden Pueden Venir a participar Llevársela Y sobre todo Echar a andar Ese sueño Que tiene hace tiempo ¿Cómo vamos Hasta el momento? Vamos bastante bien De verdad Aplausos Y 100 puntos Para los dos equipos Que han demostrado Saber bastante De las matemáticas Pero ahora En el caso del primer juego Se lo llevaron Los guerreros Y el segundo Como bien demostrado Lo dejaron Tuvieron un empate Bien hecho Al regresar Se viene el desafío No se vaya Pura clase de spinning Acá ¿Verdad? Bueno Trabajando Familia ¿No se enteró Todavía de la promoción? Se la cuento Y se acerca Una super promoción Gracias A Viajes Tivoli Y Royal Caribbean Podrás ganar Un super viaje Todo pagado Para dos personas En uno de los mejores Cruceros del mundo Para participar No te pierdas Los próximos programas De Soñando en Familia Y así haremos Tu sueño realidad Diversión a lo grande Gracias A Viajes Tivoli Y Royal Caribbean Vamos a viajar Vamos a viajar Está genial el viaje Así que a participar Pero antes Recordamos el sueño De estos equipos Celeste por acá Por este lado Nos vamos de viaje Quieren irse a España A recorrer los estadios Pero también a conocer Un poquito El lugar y la gastronomía Así que esperemos Y se haga realidad Y por el otro lado Otro equipo Por el otro lado Que estamos acá Nos vamos directo A comprar esos instrumentos Musicales Para hacer las alabanzas En la iglesia Donde ellos pertenecen Entonces unos sueños Muy bonitos Ya están en el último Reto de la noche Primero Dios Les va muy bien Ha llegado Amigos Familia El desafío ¿Qué categorías Tendrá esta noche El desafío? Pues vamos a ver La señora director Para poder empezar A jugar como corresponde Ahí están Idiomas, profesiones Oficios Arte Guatemala Curiosidades Política Cultura general Y ciencias Y arranca Esteban y Daniel Cuando quieran Guatemala Guatemala La pregunta es ¿En qué departamento De Guatemala Guatemala se encuentran Las cataratas De Urlanta? ¿En qué departamento De Guatemala Se encuentran Las cataratas De Urlanta? Baja Verapaz Alta Verapaz O Jalapa Baja Verapaz Alta Verapaz O Jalapa O Jalapa La respuesta es Correcta Correcta Quedan en Jalapa Muy bien Salud a la gente linda De Jalapa Que nos sintoniza Ya vamos a ir El año que viene Si Dios quiere verlos Alan Cecilia La agarramos Curiosidades 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 ¿Cómo se llama El acto De acariciar El cabello De alguien Para adormecerlo Mimarlo Contemplarlo O relajarlo Ahí Bueno ¿Cómo se llama El acto De acariciar El cabello De alguien Yo cuando uno Le hace así Que le decimos Te estoy haciendo Piojitos Te estoy haciendo Piojitos ¿Verdad? Pero eso tiene Una palabra Que lo define Cafuné Pugilista O parangón Cafuné Pugilista Parangón Opción B Opción Opción B P La respuesta es Incorrecta Cafuné Cafuné Pugilista Es el que pelea ¿Verdad? El boxeador Es un pugilista ¿Verdad? El púgil Y parangón Es algo que no tiene parangón Algo que no tiene medida Que no tiene Realmente algo sin parangón Cuando decimos ¿Verdad? Sin antecedentes Estamos listos Esteban y Daniel Profesiones u oficios Profesiones u oficios En medicina ¿Cómo se llama El dispositivo O estructura de metal Madera Yeso Cartón Tela O termoplástico Que se aplica Con fines terapéuticos Es un dispositivo Es un dispositivo Con estructura de metal Madera Yeso Cartón Tela O es termoplástico Y es para fines terapéuticos Caleidoscopio Férula Formón Férula 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 La respuesta es Correcta Se trata de férula Muy bien Esto va poniéndose bueno Vamos con más preguntas Arte 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 Bueno La pregunta de Arte dice así ¿Cómo se llama El subgénero De poesía lírica Que designa Un poema De lamentación Por la pérdida De un ser querido ¿Cómo se llama El subgénero De poesía lírica Que designa Un poema De lamentación Por la pérdida De un ser querido Trinacría O trinacría Elegía O peyorativo Trinacría Elegía O peyorativo Opción C La respuesta es Incorrecta Se trata de elegía Elegía Bueno Vamos por este lado ¿Con cuál? Idioma Idioma Dice así La pregunta de idioma Atención ¿Qué palabras Utiliza Para dar Nombre A aquello Que da nombre A algo Especialmente Un lugar geográfico O una época ¿Qué palabras Utiliza A aquello Que da nombre A algo Especialmente Un lugar geográfico O una época Epónimo Polución Pitácora Epónimo Polución Pitácora Pitácora Epónimo La respuesta es Correcta Epónimo Muy bien Esa estaba Complicada ¿Verdad? Porque sinónimo Antónimo Epónimo Por ahí puede Funcionar Dentro de este esquema ¿Cómo les va? Política Cultura General O ciencias Cultura General Cultura General A ver ¿Quién fue Un ilusionista Y escapista Austro-húngaro Muy famoso Por liberarse De ataduras Con cuerdas Cadenas Candados En otras situaciones Complicadas Frente al público ¿Cómo se llama Este personaje? Era uno Que se escapaba De todas La opción B La opción B Hay opción B De una lo dijeron Ya no pidieron Más opciones Y es Correcta Bien Era el escapista Señoras y señores Tremendo Las cosas que hacía ¿Por cuándo vamos? Ciencias Ahí está Ciencias ¿Cuál de los siguientes Animales Gluglutea? Gluglutea No tiene nada Que ver con glúteos Gluglutea ¿Cuál de los siguientes Animales Gluglutea? Opción C El pavo El pavo El elefante O el ratón ¿Quién? El pavo El pavo Muy bien Bueno Hasta por el ruido Gluglutea Gluglutea Exacto El elefante Barrita Y el ratón Musita Para que usted sepa ¿Verdad? Siempre aprendemos algo Y eso está bueno Y les queda a ustedes Política Mi estimado equipo La pregunta de Política Dice así ¿A qué filósofo y político francés Se le atribuye la materialización De la separación de poderes? ¿A qué filósofo y político francés Se le atribuyen La materialización De la separación de poderes? Montesquieu Francisco Franco O Benito Mussolini Montesquieu Francisco Franco O Benito Mussolini Opción A Montesquieu La respuesta es Correcto equipo Bien hecho Bien respondido Han jugado muy bien Eso está muy bueno El desafío Llegamos al final del programa ¡Qué bueno! Espero que esté listo Para la super promoción Que se viene Que noviembre tenemos Ensoñando en familia Pero este resultado ¿Cómo quedó en el desafío? Quedaron muy bien Ricardo Una noche extraordinaria De verdad Felicito a ambos equipos El desafío no fue la excepción Pero hay un equipo Que se llevó la delantera Y es el equipo Office Group Muy bien Felicitaciones al equipo Y ahora sí Resultados finales Estuvieron parejísimos Señora Sí señores Ambos equipos Tanto los guerreros Como Office Group Tres para Office Group Cuatro para los guerreros Que han ganado hoy ¡Felicitaciones! ¡Qué bonito! Tía y sobrino Van a ser un pachangón En la casa ¡Qué alegría! Me encanta Ese dinerito bien ganado Chicos se llevan Dinero también Para esos instrumentos Para esa buena labor Familia Mañana viernes A disfrutar A compartir ¡Viva! 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 ¡Soñando en familia! ¡Hasta mañana! ¡Viva! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Guatevisión presentó